Bueno, Corrientes y la región impactada por este motín ocurrido en la capital correntina. Para esto tenemos información en vivo desde Corrientes y nos vamos al doctor Guillermo Arrieta. Muchas gracias, Marce, Elsa. Exactamente, la noticia policial sin dudas a nivel país. Vos sabés que se están dando refriegas en distintos penales del país, sin embargo, con características fatales es el primero. Y esto es en la provincia de Corrientes. Vamos a saludar a Juan Carlos Ortiz, que está en vivo desde allí. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué nos podés contar de lo que pasó hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Guillermo. Bueno, todo sucedió en horas de la siesta. Esto arrancó aproximadamente a las 14 horas. Empezó a viralizarse en las diferentes redes sociales algunas imágenes de los momentos de tensión y los disturbios que hubieron aquí en la unidad penal número uno de Corrientes. Es a partir de las 15, 15, 30 horas, más o menos. Precisamente, hay varias versiones. Resulta que la versión oficial, escuchamos a un funcionario del gobierno de la provincia de Corrientes que dijo que fue un problema entre, diríamos, entre internos, entre pabellones, pabellones, el pabellón es de un pabellón número 10, habría atacado al número 3, donde se encuentran los violadores. Esa cuestión los familiares la descartan. Y además, hay imágenes también donde se notan que había un momento de esparcimiento entre los internos, que cada pabellón tiene su propio patio de esparcimiento. Había un movimiento en el que aparentemente estaban jugando al fútbol y una pelota habría traspasado al otro lado, en el otro pabellón, y bueno, fueron a buscar. Y parece ser de que, según los familiares, se habrían confundido, habrían pensado de que se podría dar una fuga y ahí empezó la represión. Sabemos que están de huelga de hambre, estuvieron realizando esta medida de fuerza mayor desde el día de ayer, ya que hay algunos internos que, según ellos manifiestan, están en condiciones de poder tener la prisión domiciliaria, debido a que forman parte del grupo de riesgo para esta pandemia por la que estamos pasando del coronavirus. Ellos podrían estar en su domicilio, eso es lo que piden a la justicia, y hasta el momento no tenían respuesta. Entonces, realizaron una huelga de hambre estos internos, y bueno, desde allí habrían empezado las rispideces entre el grupo de penitenciarios y precisamente los internos, que bueno, terminó así como lo veíamos, como lo vemos en las imágenes, porque la verdad que las imágenes son elocuentes de lo que pasó aquí. Tenemos que hablar de que hubieron cerca de 10 heridos, entre ellos tenemos que hablar de que hay 6 internos que están confirmados de que fueron heridos. Familiares dicen que fueron 12 los heridos, eso obviamente todavía no han dado el parte oficial. 6 internos heridos, hay 2 penitenciarios también heridos y un policía. Recordemos que cuando aquí hay este tipo de situaciones en donde se amotinan uno, dos o más pabellones y la situación se pone un poco peligrosa para los penitenciarios, llaman a los grupos de choque, grupos de fuerza de la policía, de Corrientes, y ellos también proceden dentro de la unidad penal. Y bueno, dentro de ese grupo de policías también uno habría resultado herido. Recordemos, bien lo dijo Guillermo, el apellido Candia, el joven de 22 años, que tenía una condena de 6 años por robo, es quien falleció. Los familiares están apostados aquí muy cerquita, prometieron quedarse para poder dialogar con nosotros y contarnos... Bueno, sin dudas las imágenes que han circulado hoy en redes sociales son impactantes, ¿no? Hablábamos de una persona fallecida, 11 en total afectados, de las cuales una persona falleció. ¿Se sabe cómo es el pormenor de ese episodio que termina con la muerte de este interno? Si fue un enfrentamiento entre presos, intervino la policía, ¿qué se sabe de ese hecho puntual? Por el momento, por el momento, hay una opinión nada más que pudimos recabar que la dio en un medio local, que es el señor Bravo, que es el subsecretario de Seguridad. En realidad, él dijo que hubo un problema entre internos y esta persona, este joven fallecido, habría sido emboscado por otros internos. Esa es la versión, hasta el momento, que dio una versión oficial que dio un funcionario del gobierno de la provincia de Corrientes ante un medio local. Los familiares, inclusive algunos internos, dicen que no fue así, que no hubo problemas entre internos y que, obviamente, queda claro quién sería el responsable en el caso de una represión como esta. El fiscal Rovino, que es el fiscal de turno, recordemos que está de feria el Poder Judicial, únicamente están trabajando de manera reducida. El fiscal Gustavo Rovino es el fiscal de turno, en este momento está adentro, estamos viendo si lo podemos esperar, ojalá pueda salir en el transcurso del noticiero. Está realizando las investigaciones de vida y, bueno, todavía es una incógnita y, obviamente, es algo que tanto familiares como la población misma, obviamente, quiere que quede claro. Bien, bien. La última pregunta, al menos de mi parte, Juan Carlos, quería saber si tienen información de qué es lo que está pasando, cuál es la situación en los otros penales que tiene la provincia de Corrientes. Habida cuenta que, como decíamos, esto comenzó, no en Corrientes, sino hay como una oleada en todo el país. De hecho, aquí en Resistencia ya vamos a hablar también de la situación aquí en Chaco. ¿Cuál es la situación en los otros penales o centros de detención? Hasta el momento no habría disturbios, tampoco tomaron la determinación de hacer huelga de hambre como estaban realizando aquí. Recordemos que esta unidad penitenciaria número uno es la que tiene a los internos que ya son condenados. En las otras penitenciarías se encuentran los internos que están procesados. Entonces, es otra la situación y, obviamente, un motín, por ejemplo, en esas otras penitenciarías complicaría la situación de estos internos. De todas formas, hasta el momento, pareciera ser que reina la paz en las otras unidades penitenciarias. Recordemos que aquí también ya está todo más tranquilo. ya hace un par de horas, ya está reinando la calma en el lugar. Se hizo la requisa cerca de las seis y media de la tarde que nosotros estuvimos aquí. Y, bueno, después los internos estarían cada uno en sus pabellones ya descansando. Bueno, realmente imágenes más que elocuentes que también hablan de que siempre se actúa, o al menos es lo que uno puede ver en un previo análisis, Guillermo, sobre la coyuntura, sobre la emergencia. Porque, muy bien lo decíamos hace unos días, se hablaba de que había un caso, de un penitenciario, de que había mucho miedo, de que había restricciones, de que había pedidos. Obviamente, no hay gremio de detenidos, pero sí, de alguna manera, tendría que haberse previsto que algo así podía ocurrir, no llegar siempre hasta las últimas consecuencias. Esto se venía anunciando hace días. Es como crónica de una muerte anunciada, como esa novela de Gabriel García Márquez. Estos episodios de violencia, sin dudas, se venían anunciando, se venían anticipando ahí tensión, porque obviamente hay preocupación dentro de las unidades carcelarias de todo el país, como así también dentro de los grupos familiares de los detenidos y de los penitenciarios también. La familia penitenciaria está muy preocupada por esta situación. Acá, en este caso puntual, indudablemente falló la negociación. No, indudablemente falló la negociación, porque no puede ser que haya una persona detenida y 11 heridos. Es de una gravedad realmente impresionante. Ha fallado o el protocolo, o falló la negociación, o no supieron manejar la situación, o los agentes penitenciarios, y es otra de las denuncias que se vio en redes sociales, no contaban con el equipamiento suficiente para afrontar semejante episodio de violencia que se estaba viviendo en el interior de esta unidad carcelaria. En una próxima entrada, Marce, Elsa, vamos a compartir cuál es la situación en el Chaco, cuál es la situación en otras cárceles del país y puntualmente qué es lo que se sabe de la investigación en la unidad carcelaria 1 de Corrientes. Superpoblación, amenazas que se venían dando de este tipo y de el caso positivo del agente penitenciario que dio positivo a coronavirus y que habría desencadenado, o fue uno de los factores que desencadenaron esta situación tan lamentable que se vivió hoy. Bueno, en minutos vamos a ir nuevamente con el doctor Guillermo Arrieta porque además no hay información si hay fugados. Es decir, la misma gente de Corrientes, y me imagino del barrio vecino, hay una importante cantidad de correntinos que están preocupadísimos. La cárcel está en uno de los lugares de mayor densidad poblacional de la capital correntina. Me imagino lo encerrados que deben estar y no hay información, hay mucha incertidumbre, no para la prensa, no hay información dentro del ámbito de la policía, pero de esto vamos a hablar en minutos.